Ok jóvenes, en este momento voy a desarrollar el ejemplo número 2 que se encuentra en la página 73 de su libro Recordemos que estamos hablando acerca de la propagación de las ondas Ok, vamos a leer y dice ¿Cuál es la velocidad de propagación de una onda? Cuya amplitud es 4 metros y la longitud de la onda es de 2 metros Si demoró 2 segundos en hacer 6 vibraciones Ok, vamos a desgruzar eso para lograrlo entender mejor Y tenemos que la amplitud, a ver, tenemos acá toda la onda Y la amplitud la vamos a encontrar trazando una línea imaginaria Y vamos a partir la onda a la mitad Y desde esta mitad hasta este pico que sería la cresta, sería la amplitud Y el ejercicio nos dice que la amplitud, la amplitud es de 4 metros Ahora, también nos dice que la longitud, ¿y cuál es la longitud? Bueno, la longitud es el espacio entre cresta y cresta O valle y valle, aquí lo vamos a usar entre cresta y cresta Y la distancia es 2 metros Y nos dice que demoró 2 segundos 2 segundos en hacer las 6 vibraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tenemos 6 vibraciones y estas se tardaron 2 segundos Ahora bien, el ejercicio nos dice que nosotros tenemos que buscar la velocidad de propagación Pero antes de buscar la velocidad, nosotros tenemos que buscar el periodo Porque dentro del periodo nosotros encontramos la velocidad de propagación Entonces, para ello vamos a recurrir a la fórmula de periodo Y tenemos que la fórmula es Se representa el periodo por la T mayúscula Y por el tiempo y las vibraciones Vibraciones Ok, vamos a sustituir términos y tenemos que el tiempo es 12 segundos 12 segundos Tenemos que las vibraciones ¿Cuántas vibraciones fueron? Según el ejercicio tenemos 6 vibraciones Ok, ahora al momento de nosotros hacer esta operación Esta división, nosotros vamos a obtener como respuesta 0.33 segundos Ok, el periodo es 0.33 segundos Ok, ahora, hoy si, ya nosotros podemos buscar la velocidad de propagación Ahora nosotros vamos a buscar la velocidad Y vamos a recurrir a la fórmula de velocidad Y la cual es velocidad Y acá tenemos esta J invertida Que dijimos que se llamaba LAMPA Y que acá lo vamos a tomar como la longitud Así que la longitud sobre el periodo Sobre el periodo Ok, ahora vamos a sustituir los términos Y tenemos que la longitud Dijimos que es esta Que es de 2 metros La longitud La longitud es de 2 metros Y tenemos que el periodo es 0.33 segundos Ok, ahora al hacer esta operación No va a dar como resultado 6 metros sobre segundos A ver, ¿qué fue lo que ha pasado acá? Es que la velocidad Desde este punto Hasta este otro punto La velocidad que llevaba Eso era 6 metros Sobre segundos A ver, por poner un ejemplo No sé si alguno de ustedes Ya han visto los Cohetes de barra ¿Sí? Algunas veces se ha visto De que los tiran Y usted ha estado A cierta distancia Y usted solo ve en el aire ¡Pum! La explosión Y el sonido tarda En llegar Entonces eso es Eso es lo que nosotros Ibamos a buscar La velocidad que llevaba ese sonido ¿Sí? La velocidad que llevaba Entonces la velocidad que llevaba Esta onda es de 6 metros Sobre segundos Esa es la velocidad que Esta onda Llevaba Así que Podríamos decir Que era una velocidad Extremadamente alta